Resta un mes para las votaciones presidenciales con más de 21 millones de venezolanos habilitados. El simulacro le ha servido al gobierno para afinar su maquinaria electoral. Nosotros no vendemos nuestra soberanía ni nuestro destino a ningún país extranjero. La oposición unida en torno a la figura de María Corina Machado, vetada para las presidenciales, y su delegado como candidato, el ex embajador Edmundo González, dejaron a sus seguidores la decisión de participar o no. Ella recorre el país en actos cada vez más masivos, a pesar de la censura y la persecución en su contra. Mientras él practica la diplomacia y la negociación en la capital, solo 69 mil venezolanos emigrantes podrán sufragar en el exterior, pero ninguno en los Estados Unidos. La campaña del presidente de la República, en su reelección, que viene con un cuestionamiento de su popularidad. El 28 de julio veo a Maduro ganando. Su jefe de campaña es el presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador internacional, Jorge Rodríguez, quien se refirió así al candidato unitario. Profundamente derrotado el próximo 28 de julio del año 2024. El final del régimen, ¿qué es lo que le queda? La mentira, sembrar el miedo a través de la amenaza y la represión y la violencia. El Consejo Nacional Electoral condicionó a los 10 candidatos a la firma de un documento para acatar los resultados el próximo 28 de julio. Los opositores Edmundo González Urrutia y Enrique Márquez se negaron. Desde Caracas, Venezuela, Daniel Garrido, Noticias Telemundo.